Bueno, chicos, seguimos con la parte 2 del regreso. Lo mío es todo joda, pero las cosas son de verdad. Bueno, mira, en esta vuelta vamos a hablar de lo que estuvimos hace rato comentando, que lo pasamos muy por arriba. Acá tenemos un cartucho con posta, que son estas bolillas que están acá. Estas bolillas que están acá, que pueden ser, como dije, 3, 6, 9, depende la cantidad de bolillas. Vienen los cartuchos con 4 bolillas, con 6 bolillas, con 9 bolillas, con 12 bolillas, con 24, los horreros de 5 milímetros. Hay infinidad de cartuchos. Pero bueno, hoy vamos a hablar especialmente de la posta de 8 milímetros, que es la que se usa policial. Que para mí este cartucho es un cartucho policial. No es un cartucho para casa. ¿Por qué? Primero, porque no tenés buena distancia. ¿Qué pasa? Si la escopeta... Vamos a tirar con la 12, ¿no es cierto? Hay gente que por ahí se confunde. Vamos a decir lo que uno aprendió con el tiempo. Tal vez le sirva a mucha gente y a cada vez no le sirva a nadie. Yo, lo mío es muy humilde. Yo lo comparto. Si a alguien le sirve, que lo use, sino que lo deje pasar. Bueno, el tema de posta. ¿Qué pasa con esto? Hay gente que por ahí le pone el choque cerrado del todo para tirar posta. ¿Qué es lo que pasa? La posta va por dentro del caño. Cuando llega al choque cerrado, las bolillas se acomodan. Vamos a verlo así para entendernos. No lo vamos a usar términos técnicos, sino vamos a hablar así medio a los guaraní. Cuando la posta llega a la punta del caño, se estrecha porque tenemos un choque cerrado. Entonces la munición sale del caño y sale dispersada para cualquier lado. Anda mucho mejor tirando con el choque cilíndrico, que casi es el diámetro del caño. Pero sería como, no es lo mismo, no hay gente que por ahí le saca el choque y no se puede tirar sin choque cilíndrico. Porque si no, haces joder la rosca de la estría que ustedes vieron en la otra película. No se puede tirar sin choque. Hay que tirar, o tirar con medio, con cuarto, con tres cuartos, con cilíndrico. Pero tenés que tirar con un choque. Bueno, la bolilla, la posta, anda mejor con un cartucho, perdón, con un choque cilíndrico. O sea que la posta salga lo más parejita posible para que llegue a más distancia. Bueno, ¿qué va pasando con la posta? Lo hemos probado. Las primeras tres postas del cartucho, las primeras tres postas, son las primeras que caen, X cantidad de metros. Después las que siguen, las otras tres, porque vienen tres, seis, nueve. Las otras tres caen un poco más adelante. Y después viene la que viene empujando el taco, que esa viene con todo. Bueno, esas últimas son las que pueden llegar a mucha distancia. Tal vez lleguen a 100 metros, tal vez lleguen a 120 alguna, una, dos. Pero calcular que la dispersión va a ser horrorosa. Ya cuando sale del caño dispersa mucho. Entonces para mí esto no es un tiro de cacería. Si lo tirás para un chancho a 50 metros, por ahí le embocaste en la oreja un tiro y lo mataste. Pero no es un tiro de potencia como para voltear un chancho de ciento y pico kilos. Excepto, 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 excepto que el tiro sea unos 20 metros, 25. Ahí lo vas a matar, lo vas a fusilar, le va a partir la cabeza. Pero de ahí en malas postas se empieza a abrir muchísimo. Vamos a hacer un tiro a 50 metros al chochán que tenemos allá. Vamos a hacer un tiro con postas, demostrativo para ver qué. Por ahí este, estoy hablando, haciendo toda la película, le pegan uno de las postas en la oreja y lo mató al chancho. Y por ahí salen todos los tiros fuera y pega uno o dos. Vamos a ver cuántas. Pero quiere decir, esto es lo que quiero llegar a decir con esto, es que no todos los cartuchos de postas pegan de la misma manera. La dispersión en cada tiro es diferente. Muchos piensan que el tiro va, no, no va derecho. Se abre, se abre para toda la vida y ahora lo vamos a comprobar. Y por otro lado vamos a mostrar otra cosa, mirá. Acá tengo. Estos son, este es un Brennec, no lo voy a decir, se llama Solengo, era en italiano. Tiene un perno de bronce con cuatro alas de plomo, que esto es para caza mayor, pero ya mayor en serio, para cazar un búfalo, un león, una cosa así. Porque lleva un perno que, ya no vienen más estos cartuchos, no se hacen más, los tengo yo hace unos cuantos años, hace muchos años. Bueno, después tenemos los Stopping Power, que son los que más tiré yo, que los puedo tirar 80, 100 metros, pero como si nada. Es un cartucho buenísimo, tengo cinco y no los quiero tirar por tirar. Ya hice unas películas y me dolieron cuando los tiré. Después vienen el Remington D71. Estamos a bailar siempre milímetros, no vamos a dar medida inglesa. Bueno, este cartucho yo lo acabo de sacar recién, fíjense que la caja está nueva, porque la compré hace muchos años y la tenía guardado. Está completita la caja, va a ser el primer tiro que voy a tirar. Así que yo no sé si me va a subir, me va a bajar. Voy a tratar de tirarlo, este sí lo he tirado. Este, fíjense la diferencia. El que está ahí puesto, mi dedo no sirve, el que está ahí puesto es Magnum. No sé si alcanza a leer ahí, Luke Magnum. Bueno, este es 76, este es 71. O sea, este es muy, pero muy poderoso y puedo tirar hasta la distancia que yo quiera con ese cartucho. Este lo voy a tirar ahora. Voy a tirar este y voy a tirar la aposta. Y vamos a ver resultados entre los dos. Primero vamos a tirar la aposta y vamos a ver qué es lo que hace. Ya le digo, no vaya a ser la casualidad que peguen 3 o 4 municiones en la cabeza porque voy a quedar mal, pero normalmente no tendría que hacerlo. Vení. El tiro lo voy a tirar a la paleta. Donde vaya a la munición, no sé. Se va a tirar como si yo le tiraría un chancho a la paleta. ¿Ya está? Dale. Se murió el chancho, vení, páralo. No apague la cámara, nada, seguí. Vamos allá. Vamos a ver dónde pegaron las postas. Si pegaron 2 o 3 en la cabeza, quedé pa'l traste. Pero sí les digo verdaderamente, no es un tiro pa' cacería. No es un tiro pa' cacería porque si a un jabalí de ciento y pico kilos le pega una sola aposta, el jabalí se lo saca así y se va. A 2.000. Sería una casualidad. No sé de dónde pegó. Pero, bueno, vamos a ver cuántas pegaron. El cartucho salieron 9. ¿Cuántas pegaron en el chancho este ficticio? Pero, no sé, lo vamos a ver ahora. Bueno. Mirá. Una de casualidad. Esto sí. Esto sí que es la primera. Para los jeres. Para los de vuelta allí. Ponerle los otros, las otras más. Esto sí que fue, quedé como el traste. Quedé como el traste porque, fíjate la dispersión, no siento obviamente que esto. Uno le pegó atrás de la oreja. No sé si el chancho se hubiese muerto. Pero que lo dejé rengo, lo dejé rengo. Y después lo pancíe. Esos tiros en la panza, el chancho se va lejos. Ahora, vamos a hablar. Si esto, en vez de ser un jabalí, que por ahí ese que quedó en el cogote, le pegó en una vértebra y lo dejó, no cago. Quedó tirado. No lo sé porque es un cartón. Pero esos dos que pansearon, y el de la pata, a un jabalí de ciento de picoquino no le hace nada. Y si esto, en vez de ser un chancho, que es durísimo, hubiese sido un carpincho, esos dos tiros de la panza hubiesen reventado y arruinado toda la carne. ¿Por qué? Porque el carpincho es un bicho que come todo junco, mucho camalote, y tiene gusto diferente el lugar donde él coma, va a ser el gusto que va a tener el bicho. Pero, ¿qué pasa? Tiene un grado de acidez muy alto en toda la parte estomacal. Tráquea, estómago, hígado, es un desastre. O sea que ese tiro hubiese dejado toda la carne color verde, que sería como reventarle la bilis a una gallina, que después ya no se puede comer. Bueno, sería lo mismo. Entonces, es un tiro peligrosísimo para un carpincho, porque ahí lo panseaste, lo rompes todo. No tenés una concentración. Ahí se nota que no hay... O sea, demasiado se arrimó. Demasiado se arrimó. Pero bueno, ahora vamos a tirar el Bren ese que yo no conozco. O sea, que no lo tiré, no es que no lo conozco, sino que no lo tiré nunca. Y bueno, vemos dónde pega el Bren ese este. Y obviamente, un tiro a un jabalí, no hablemos, 50, 80, 90, 100. Yo, si soy jabalí, no me paro adelante de eso. Eso sí que es un tiro mortal. Bueno, lo voy a tirar tantito porque no sé... Yo con los stopping power sí sé dónde tirar. Esto para mí es nuevo este tiro. Y con el magnum del remito también sé dónde tirar. Pero como esta escopeta no tiene... Fíjate que no tiene... ¿Verdad escopeta ahí? Deja la escopeta siempre abierta. Esta escopeta no tiene ningún punto de referencia. ¿Se ve de ahí? Sí. Está la bolita nada más. No hay cosas para apuntar acá. Acá el tiro se hace tanto antes. Bueno, vamos a agarrar este. Te muestro. Este es el que había dicho recién. Vamos a probarlo. Yo lo voy a tratar de tirar la paleta. ¿Dónde va a pegar? No sé. Tengo... No, lo que tengo miedo es que me quede... Bajo o alto el tiro. Porque ya le digo. No lo conozco y encima se bajó la luz. En el corazón le pegué, boludo. Le pegué en el corazón. ¿Se murió? Ese sí se murió. Bueno, esto es poderosísimo. Esa escopeta tiene salida de gases. La Pietro Bereta esa. Ah, ST390. Yo mucha huella no les doy a las marcas. Me lo tiró bajo. Ese tiro tendría que haber pegado en el centro de la paleta. Yo tiro siempre al punto que los españoles le dicen el vago. Que es un punto cuando tiro con el fusil. Con lo que sea, le tiro a ese punto porque en ese lugar el chancho se cae en el lugar. Se desploma. No corres ningún riesgo. Fuera que si le pegas con un Brenes, le pegan la pata. Le pegan la chingola. Le pegan el rabo. Le pegan en el hocico. Lo da vuelta a carnero. No tiene posibilidad de salvarse. Murió totalmente porque le pegué en el corazón. Me bajó un cachito. Me bajó como unos 5 centímetros el tiro. Mirá. Pero pegó en el corazón. Yo lo tiré acá al tiro. Me bajó uno. Sí, casi de ahí. Yo lo tiré ahí. Pero, bueno, le reventó el corazón. Este me lo como esta noche. Bueno, ahora les voy a comentar algo. Tenés un cachito. Bueno, yo esto de lo que es la cacería, como siempre lo digo, esto tiene mitos y tiene realidad. Como lo de Buster de la televisión, de DirecTV, ¿no es cierto? Esto tiene mitos y realidades. Yo para mí le voy a hacer una comparación y es un mito. Y después vemos por qué es un mito y por qué es una realidad. Yo voy a comparar un tipo que está parado en una vereda, esperando que la mujer a 80 metros salga del trabajo. ¿No? Esperándola que salga de su trabajo. Parado en la esquina, mirándola. Y por el otro lado, uno como yo, un pelotudo y sentado en un tacho, con una escopeta, pero no con brene, con posta. Que a él le dijo un amigo que con la posta lo dejaba seco a los jabalí, pesara lo que podían. Entonces, el tipo sigue el mito de que a él le dijo Juan Pedro y se fue pasando de que el cartucho con posta de jabalí lo mataba. Bueno, entonces el tipo está sentado en su lugar, apostado en su represa, esperando. Y de este lado está esperando el tipo. ¿No es cierto? Y el tipo, ¿qué pasa? Vieron que los teléfonos hoy en día son despelotes, mina en bola, que esto, que lo otro. Es un desastre, ¿no? Vamos a ser realistas. Teóricamente no tendría que existir todo eso porque las criaturas no tienen por qué ver tantas cagadas. Para mí es así. Los que piensen que yo estoy equivocado, no me calienta. Pero para mí los chicos no tienen por qué ver toda esa cagada. El tipo que pasó, este tipo que está de este lado, allá está el cazador, acá está el tipo que espera a la mujer que sale. Este tipo, ¿qué pasó? En el celular, vio a una mina terrible, con terribles gomas, caminando, corriendo, mostrando el culo. El tipo, ¿viste? Se hace la película. Entonces, ¿el tipo qué hace? Cuando ve que la mujer sale de allá, del trabajo, a la vereda, la mujer bien vestida, normal, el tipo se hace la película. Y la mujer empieza a venir, pero la mujer viene caminando, él no. Él ya se figura lo que vio en el teléfono, que la mina viene corriendo. O sea, viene en un trote grande así, y de repente la mina se desprende así la camisa, se la arranca, no tiene corpiño. Una teta le pega por acá, la otra va para allá. Y la mina sigue corriendo así, las tetas que van para un lado, van para otro. Y del otro lado tenemos el cazador. El cazador está con la escopeta ahí quieto y de repente escucha que se quiebra un palo por allá. Entonces, la adrenalina del tipo también, el cuenta vuelta se le va a 7.000 vueltas como al otro. Igual estamos en la misma condición. Entonces, ¿el tipo qué hace? Escucha y siente que se quiebra un palo. Y que se viene acercando, porque se van rompiendo la maleza, acercándose a la represa, donde el tipo le está esperando que baje a tomar agua para cargarle un tiro. Volvemos luego al tipo que ve a la mujer que viene corriendo. La mujer de repente, en su imaginación, obviamente, del tipo, la mina da un salto mortal en el aire y se saca la calza. Y cuando cae al piso, la ve que está toda depilada en la pelvis completa. Entonces, el tipo se pone loco porque estaba viendo la mina que había visto en el teléfono. Era la mujer. La mujer vino caminando a los machotas. Entonces, ¿qué pasa? La mina sigue corriendo, depilada, unas tetas enormes. Y el tipo por el otro lado, el cazador, esperando con la escopeta, apuntando. Y de repente se ve una sombra. Se ve una sombra. Y el tipo, el jabalí que queda quieto. Por el otro lado, volvemos a este tipo que está viendo a su mujer. Fantasía, ¿no? Viendo a su mujer que hacía 20 años que estaba con la mina. 20 años. Imaginate vos si la mina... No. Entonces, de repente, la mina pega un salto, lo agarra del cuello y se le aprende con las piernas, desnuda, obviamente, en la cintura. Y lo abraza así, lo mira a los ojos al tipo, con los ojos todos vidriosos, como si le hubiese venido la menstruación, ¿viste? Y lo mira así a los ojos y el tipo la mira conchorreando las babas así. Y la mujer le dice, se te caen las babas, querido. El vago se anima y dice, no importa, tengo más. Dice. Bueno, entonces el tipo le dice, quería decirme algo caliente y sucio al oído. Entonces la mina se acerca muy despacio al oído y le dice, viento sonda. Al tipo se le cae cuenta vuelta a la mierda. Dice, no, boludo, esto es una imaginación mía. Aprieta el escape en el teclado y se agarra la cabeza y se da vuelta. Por el otro lado está el boludo que está esperando el jabalí. El jabalí que entra a la represa. El tipo la apunta con la aposta. Le manda el tiro. El jabalí mete la cesta y se va a la mierda. Rompe alambrado, rompe palo y se desaparece. Se desaparece y el tipo se queda como el otro, rascándose la cabeza y diciendo, ¿qué pasó? Entonces tiene relación una cosa con la otra. Primero, que el mito es una fantasía, en realidad, si lo piensan bien. Entonces este tipo tenía un mito que le habían enseñado que con la aposta de 9 milímetros iba a destruir al chancho, iba a quedar carneado. El chancho se fue a la mierda. Entonces es una fantasía. Y este otro pelotudo también tenía una fantasía que la mujer que hacía 20 años que estaba con él, iba a venir corriendo en bola, le iba a saltar arriba y le iba a decir algo erótico, muy caliente en el oído. Bueno, ¿cuál fue el mito? El boludo que tiró con un cartucho de posta y el chancho se le fue a la mierda. Por el otro lado, ¿cuál es el mito? El boludo que pensó que la mujer que tenía 20 años, con él iba a saltar en pelota, le iba a meter entre las tetas y le iba a hacer al oído una cosita chancha para que se existe porque el tipo estaba a 7500 vueltas. Ese es el mito. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que aquel pelotudo por escuchar a los otros boludos que la aposta mató a 80 metros y perdió el chancho. Y la realidad de esta es que era imposible que una mujer que está con 20 años, con un tipo conviviendo, todos los días, venga y le diga algo lindo en el oído. Bueno, muchachos, espero que les haya servido los tiros. Chau.